Como juntos nos pasamos de baño, y nos pasamos toda la mañana Y antes me bajé bajo la sábana, bajo mi sábana Cuando estabas bajo mi ombligo, no sé tu mirada de cocodrilo En tu caldillo quedó enrollado, más de diez vueltas el pelo rizado Porque aquí lo más esencial, es que me comas el coño chaval Que me comas el coño chaval, sí Tengo yo variedad de pelo, mi chorrito, marrón y moreno No te cante hasta el tenis de que luego es llorarte en la sonda o en la agujero Porque aquí lo más incontente, es que me comas de atrás a delante Que me comas de atrás a delante, sí Cómame lo sí, nena, sí, nene, sí, detrás a delante, sí El coño chonchuchuino, oye el perro un peligro, la metilla Ay, 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 pero somos de la ala de encima y de abajo La carita sonriente El monte de menos Caracomacalá Tenga tronco, deja de comerme ya la oreja, ¿no? Y cómeme bien la mesa